Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos, sí, bienvenidos al especial de los 100.000 suscriptores. Llegamos a 100.000, somos un montón, estamos acá mirando los juegos, cagándonos de risa, y siendo pelotudeces. Los quiero un montón, quería agradecer a todos ustedes que están apoyándome, eh, no mentes, suscribiéndose al canal, dándole me gustan las cosas, compartiéndole los videos, suscribiéndote a Reaction, haciéndole click a todas las cosas que siempre te digo, suscribiéndote a Reaction, te quiero mucho, gracias por este apoyo, y que es una cosa de locos, la verdad que me encanta. Bueno, hoy para el especial lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente, me rompí la bola con el Omegle, que vea el Omegle, que vea el Omegle, bueno, y me dijeron que había una Natalia Trucha que se conectaba a un chabón que con el manicante ponía la cara mía, que nada que ver, y yo no era porque no entré nunca, así que vamos a hacer de cuenta que entramos de nuevo ahora al Omegle, eh, yo no voy a entrar Omegle nunca, no entro nunca, y cuando entro, como hoy, aviso, aviso, entonces vos te metes y yo te digo, mira que hasta la hora, eh, y nos cruzamos, nos vemos por ahí, hacemos una boludez, así, como Dimitri. Suscribite a Reaction, seguí suscribiendo, estás jugando con Natalia como siempre, dale me gusta a las cosas, te quiero un montón, eh, bueno, y arranquemos con esta mierda. Pero vamos a arrancar desde el principio, porque la verdad que no sé cómo es y quiero aprender con ustedes. A ver, como porrón era esto, déjame ver. Bueno, acá está, ve, como verás, acá tenemos el Google, eh, no, mi amigo el Google, y vamos a poner acá, Omegle, no, pará, que va a aparecer cualquier bosta, no, vamos a aparecer, eh, ¿sabés qué más se pone esto? Omegle, Enter, listo. Y acá estamos en Omegle.com. En Omegle lo que vamos a estar, ah, qué garzo que tengo. Vamos a hacer algunas cosas copadas, como por ejemplo, ¿Where are you two? ¿It's a pin it's a gear? Vamos a poner jugando con Nati. ¿Para qué? Para que los chabones sepan, ¿entendés? Y busquen por ahí. Uy, no hay Facebook, nada, ni pedo. Acá pone video, y acá pone esto para que gente con la paja en la mano, no sé, es un asco. Ponemos video, y arrancamos, a ver qué carajo encontramos, a ver. ¡Hola! ¿Qué? ¿Cómo te llamás? No sé, te ve una mierda ahí, estás acá dentro de una nube. Vivís en una nube flotando. Vivís en una nube flotando. Mirá, mirá, tengo un botón que es re lindo, está acá, mirá, Enter. ¿Qué te pasó en la cabeza, chabón? No se te escucha una mierda, dejá de aplaudir, que no se te escucha nada. ¿Qué tenés en la cabeza ahí, una porra, sos como Horacio? Hablá, hablá que te escucho, mirá que te estoy escuchando, se escuchan las teclas, boludo. Hablá. Así de sí, ¡Hola! A ver si vos sabés hablar. ¡Hola! Cambiá la cara de negro. ¡Oh, señor! ¿Cómo le va? Mira el cajito que tiene puesto. ¿Y qué? ¡El casco! ¡Te pusiste un casco! ¡Qué me moto vos! ¡Hola, negro! ¿Cómo andás? Todo bien. Mira, te vine a encontrar. ¡Cómo andás! Un aplauso, un aplauso para el señor. ¿Y qué haces boludeando acá en Omegle? No, porque vi que estaba, que pusiste, estaba por ver el último video de Minecraft. Ah, mira vos. Vi que pusiste. Y justo recién, porque recién lo puse. Y eran las nueve, así que un tres. Muy bien. Muy bien, 10. Muy bien, 10. ¿Cómo te llamás, Nígero? ¿Cómo te llamás, Nígero? Que va bien. Dale, hablá. Hablá. Sí, con la boquita. Mové la boca, sí. Pero me cago en la puta que lo par... ¡Oh, Iron Man! ¿Qué pasó? ¿Qué haces, Tony Stark del Conurbano? Eh, amigo. Eh, te escucho nada, no te escucho. Prendé el micrófono. Y Stipping. ¿Qué onda, giles, guacho? ¿Cómo andás, gorda? Ahora sí, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es un disfraz. Eso es un disfraz. Estamos festejando a los 100.000 suscriptores. Vamos con Iron Man. ¡Qué bueno! ¡Me sorprendiste, eh! ¡Me sorprendiste, Nígero! ¿Cómo te llamás? Corazón se llama. ¡Gaspar! ¿Cómo, cómo, Gasparín? ¡Está bien, está bien! ¡Te quiero, Iron Man! ¡Oh! Estoy hablando con una frente muy grande. Hola, ¿qué tal? Disculpe, señor. Usted tiene la frente muy grande. No tenés cejas, tenés dos bigotes ahí. ¿Cómo andás, Nígero? ¿Qué hacemos? ¡Está bien, está en orden! ¡Te quiero mucho! ¡Ah, que me afeite! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Me voy a afeitar los huevos! ¡Me voy a afeitar! ¡Me voy a levantar la punta de la happy! ¡Así me voy a afeitar los huevos! ¡Eh! ¡Vámonos, Nígero! ¡Hola! ¡Me llamo Natalia! ¿Vos? ¡No! ¿Cómo, jajaja? ¡No, no! ¡Decime nombre! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Sí? Estoy grabando para un canal de YouTube. Estamos festejando a 100.000 suscriptores. ¡Moriste de...! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Horacio! ¿Qué haces como Horacio? ¿Qué te pasó en la cabeza, pibe? ¡Hola! ¡Te ves una virulana, boludo! ¡Te ves una virulana! ¡Sos reprocha! ¡Van, tenés como el pie del micrófono! ¡Tenés todo! ¡Yo estoy acá en pelota! ¡No tengo una mierda! ¡Bien, bien, bien! ¿Algunas palabras para los 100.000 suscriptores? ¡Sos una grossa! ¡Te voy a decir así! ¡Re loca! ¡Están muy buenos tus videos! ¡Te quiero, Nígero! ¡Pagá la luz, Nígero! ¡No se te ve! ¡Pagá la luz! ¡La luz! ¡Enter! ¡Vámonos, pibe! ¡La cara de feliz cumpleaños es increíble! ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, vos sos más blanquito. Tenés que tener micrófono. Tené mi micrófono, por favor. ¡Mirá! Tengo un pin acá que dice eso. La concha de tu madre al boi. ¿Qué le pasa a ti? Hace así. Hace así con la... ¡Ah, ¿qué le pasa? Sí, sí. Es como uno así. ¡Mirá! ¡Está buenísimo! ¡Me lo robé! ¡A ver cuándo me regalan uno, eh! Dios me puteen. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No puedo creer! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ese es burra! ¡Ah, conchuga, hijo de puta! ¡Ese es burra! ¡Qué mierda están haciendo ahí! ¡Están los huevos! No lo puedo creer. Me escucho con lag, boludo. ¡No, sí, una foto! ¡Ese es con lag, boludo! ¡Una foto! ¡Me querés! ¡Estamos hablando por acá! ¡Estamos hablando por... ¡Y me pedís una foto! ¿Cómo andás, Nígero? ¿Todo bien? ¡No, no, 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 no! ¡Ese es forro golpeándome la puerta! ¡Pera, aguantá! ¡Ese es forro golpeándome la puerta! ¡Pera, aguantá! ¡Este forro! ¡El Horacio! ¡Viste que me rompe los huevos! ¡El Horacio! ¡Ahí está! ¡Está por todo lado! ¡Está metido siempre! ¡Cerra, forro! ¡Este, Horacio! ¿Todo bien? ¡Aca está la cámara, Horacio! ¡Qué lo faría! ¡Estamos viendo un video tuyo! ¡Ah, ah, ah! ¡Y buscándote! ¡Ojo! ¡Ah, ah! ¡Ojo! ¿Ustedes que son novios o son hermanos? ¡Ojo! ¿Ustedes que son novios o son hermanos? ¡No, somos hermanos! ¡Si somos iguales! ¡Por eso! ¡No anden haciendo cosas chancha que después le sale el hijo así como Horacio! ¡Prendé la luz, negro! ¡Que no se te ve! ¡Sergio, te mando un beso grande! ¡Te quiero mucho! ¡Y me voy a la mierda! ¡Esto, negro, que no paga la luz! ¡¿Qué haces, chabona?! ¿Dónde estás? ¡Negro, boludo! ¡No sé de cuánto le estoy buscando! ¡Y por lo menos 15 minutos, boludo! ¡Si son las 9 y cuarto! ¡Está en el lugar de Belinier, papá! ¡Ah! Un ratito buscándote ¡Está bien, está bien! ¡Te quedan lindos los pelos así, eh! ¡Sos como el rubio pero negro! ¿Sabés cómo? Que me compararon 8000 veces con el rubio ya ¡Sí! No sé qué le ven de parecido la verdad que tiene de invierno a los ojos ¡Me aburro! ¡Estoy aburrido! ¡Esa, negro! ¡Eh, macho! ¿A dónde estás? ¿Vos estás escondido dentro de una casa de videojuegos? ¡A mí no me mientas! ¡Vamos, los pibes! ¡Me vas a conseguir juegos! ¡Vamos! ¡Vendo porros! ¡A mí de todos! ¡No, no! ¡Eso no! ¡No, todavía no, después! ¿Cómo te llamás? ¡Liwene! ¿Cómo? ¡Liwene! Un hombre como... Alejandro, Alejandro Alejandro, Alejandro Alejandro, su nombre raro Escribimelo que ahí ¡Mostrame algo ahí! ¡Agarra algo de ahí del fondo! ¡Para que veas que es real! Pero alguien prenda el rubio ¡No me da nada! ¡Prende, prende de luz! ¡Prende, prende! ¡Vos prende! ¡Prende que yo me tomo una Coca-Cola de Magnum Mephisto! ¿La tenés que jugar, no, no? ¡Son cuatro de luz! ¡Qué hijo de puta! ¡Son originales, no! ¡No me imagino! Sí, sí, son originales Sí, obviamente Son originales Terminá Me lo da mal de un Mephisto Me di cuenta, sobre todo por el disco 1 que está escrito re original ¡Gringwen! Sos uno de los Lin Kuei vos, pero de los Mortal Kombat, ¿no? Claro, yo era el primo de Liu Kang ¡Claro, sí! De Liu Cancer ¡Cuidate, negro, suerte con el emprendimiento de la truchada! ¡Te quiero! ¡Ah, ah! ¡Para, ahí, lo último! ¡Pero la puta! Yo estoy estudiando traductor de inglés público ¿Y qué te pensás que es un currículum online esto, boludo? ¡Penal! ¡Penal! ¡Señor, penal! Está mi viejo mirando el par... Y, pero, ¿podés decir algo? Decí algo, decí algo Decíle algo ¡Hola, decí! Con la boca ¡Hablá! Oli Hola Hacé así con las manitos ¡Hablá! ¡Eh, eh, eh, ¡Sacá de la lampa afuera! Esperá que la Stranger está tipping La Stranger está tipping Tiré toda la cámara a la mierda ¡Uy, la manquí! ¡Ee! 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 ¡Amigo! ¡Amigo, eh! ¿Qué están haciendo? Están robando estereo ¿Qué están haciendo ahí? Ah, casi te salteo, chabón Te cagaste en las patas, eh Te cagaste en las patas ¿Qué hacés? ¡Encontré un rubio! ¡No lo puedo creer! ¡Encontré un rubio! ¿De dónde sos, Juan? Rosario ¿De Rosario? ¡Iba a mandar el Rosario El 15 de Julio Vamos para Rosario Tengo una tos de la concha A la madre Ahí pasa un chabón de azul ¡Chau, chabón de azul! ¡Chau, señora! No, mire, no, mire No, mire, no, mire ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo ahí la La señora? Señora, no ¿Qué es el sodero ese? Me estás cagando ¡Chau, señora! ¡Señora! ¡Hola, señora! Espera, me cago ¿Se escucha? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué haces, negro? ¡Vá, ante el magnum episto! ¿Vos sabés que yo tengo ese mismo micrófono? Tengo ese mismo micrófono Anda para el orto Lo tuve que tirar a la basura La mierda ¿Cuál es la nota preferida de magnum episto? La menor Tomá ¡Te recabió! ¡A mí! ¡A mí! En realidad era la preferida de Metal Warrior ¿Cómo se llaman? Vos, el negro No, para vos Para, los escucho como si fuera el Pokémon de Game Boy Sí, tengo un hermano negro Está bien ¿Tenés un hermano negro? Tenélo escondido Uh, ahí salió Ya está Dejá, mandalo a robar estéreo Anda a robar estéreo Anda ¡Eh! ¡Hola, Natalia! ¡Me encontré con Natalia! ¡Hola, Nati! ¿Cómo estás? Hola Hola, ¿qué haces? Se escucha medio raro esto Hola, disculpame Estoy buscando a Natalia No, yo no la encuentro, boludo ¿Vos sabés que no sé dónde está? ¿No sabés dónde está? Bueno, sigo buscando Te quiero mucho Dale, nos vemos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Medito! ¡Hola, Medito! ¿Qué car... Está en todo loco esto? ¿Qué pasa? Te amo a cagar a trompada ¿Qué car... ¿Qué estás jugando a la Play? ¿Qué estás haciendo? Ah, no, estás sacando fotos ¡Vamos! ¡Vamos! Ni yo la tengo La remera de Natalia La tenés vos, conchuda ¿Qué haces la puta que nos parió? ¿Qué hablés? La concha de tu madre Me voy a pegar un tiro en la verga Si no hablás Abrí la boca y decí algo Escribíme Ahí Escribí ahí Acá, sí Ahí está Ahí está Ahora sí, a ver Caca, no Caca no ¿Cómo caca? Son tres... Se tapa la boca Porque comió caca ¿De dónde son? ¿De dónde mierda son? ¿Me escucharon? ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando del pelo acá ¡Levantaste! ¡Que te quedaste dormido! ¡Levantaste! ¡Que te quedaste dormido! ¿Qué haces con la mano en la garza? Sos un maleducado ¡Se te delojete! ¡Tenés una palometa en el calzón! Sí, ese Métételo en el orto ¡Oh, no! ¡Estás dormido! ¡Mandoya! ¡Hola! ¿Cómo andás? ¡Genialidad! ¡Magnum es visto! ¿Cómo estás, niño? ¡Eh, viste! ¡Le rezamos a Magnum es visto y aparecí! ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? ¡Oh, niño! ¡Ay, no, boludo! Estoy reemocionada No te escucho una mierda ¡Escribime! ¡Decime tu nombre! ¡Andrea! ¡Andrea! ¿Cómo andás, Andrea? Me gusta mucho tu remera Es muy linda La verdad que sos muy inteligente ¿Qué carajo? ¡Sacaste los fideos de arriba de la cabeza, negro! ¡Y en la cara de...! Quería felicitarte porque eres el ganador de un aplauso ¿Qué eres el ganador? Hola, ¿qué tal? Estoy buscando a Don Chodis ¡No me vas! ¡No me vas! Dios, chabón, hace media hora te estoy buscando Bien, bien, me gusta, me gusta Siga buscando, entonces Hola, ¿qué tal? Estoy buscando a Natalia Y me encontré con un negro ¡Hola, negro! ¡Oh! ¡El hombre quimio! ¡Eh! ¿Qué hacéis, negro con mostacho? Ponete adelante de la cámara Que no se te ve ni bosta ¿Tenés una nariz o una verga? ¿Y qué tenés en la cara? ¡Hola, negro! ¡Me encontré! Sí, sí, Jaime Me encontré, es medio boludo ¡La cocha de tu! ¡Ay, la cocha de tu madre! ¿Cómo lo habrás puteado al boy? ¡Ah, all the boys! Porque eran otros Así que sos de boca Mirá vos, bueno, todos tienen problemas ¡Eh, gordo! Estoy viendo el filme ¡Cuál es el filme! If you watching ¡Ah! ¡Fakoff no la conozco esa! ¡Y ahora los tres gays! ¡Momosexuality! ¡Momosexuality! ¡Yeah! Nosotros somos de Chile En Argentina se casan los gays ¡Ah, claro! Los putos... Claro, ustedes Los putos de ustedes Los mandan a casarse acá, ¿no? ¡Ah, la negra! ¡NATU! ¡Ah! ¡Me encontré, la cocha! ¿Qué te pasa? ¿Te sentí bien? Te escucho gritar ¡Oh, Yucam! ¡Andá la concha de tu madre! ¡Uy! No se te escucha nada Pero te quiero mucho Ahí está, te voy a leer Porque si no es una mierda esto ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Yo les voy traduciendo, eh Bien y vos se llama ¡Hola, bien y vos! ¿Todo bien? Ahora me tengo que ir Porque tengo Horacio Que tiene diarrea Sí, sacame la foto ¡Hija de puta! ¿Cuántos años tenés? Tenés 13 Y tenés tablet Tenés más cosas que yo Esto no puede ser No puede ser esto Me están cagando Quiero que mi mamá Me regale cosas ¡Qué bueno! Es una guitarra ¡Metete en el orto! Por guitarrista hippie ¡Peinate! ¡Peinate! ¡Acomodate los pelos! ¡Ay! ¡Él tiene músculos! ¡Él tiene músculos! ¡Mirá! ¡Yo tengo más! ¡Mirá! ¡No la tenías esa, eh! ¡No la tenías! ¡Eh! ¡Porque te la comé! Yo, 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 yo Yo soy un negro Y tengo una tuca Porque mi amigo Era un peruca ¡Te quiero! ¡No como soy Germán Pero Negro! Hacé una cosa, mirá Hacé un pozo Vete la cabeza Y llenalo de bosta El dúo Pardespe ¡Hola! ¡Hola! ¡Boludos! ¿Cómo les va? Son el dúo Pardespe ¡Son el dúo Pardespe! Mirá, no salvo Tibaraca ¡Tengo tos! ¡Nanana! ¡Chau! ¡Me voy! ¡Andá la concha de tu hermana! ¡Metete la camiseta de boca en el orto! ¡Aparece siempre vos! ¡Leone el Campoy! ¡Leone el Campoy! ¡Soy Leonel Campo! ¡Soy Leonel Campoy! ¡El de Niberecki! ¡Va a cancha de Leonel Campoooey! ¿No? Soy un terrorista, ¿no? Te voy a explotar toda la casa, ¿no? Sí, te voy a explotar la polonga llena de huasca en el orto. Me gusta que seas un terrorista y tengas un póster de Sailor Moon de fondo. No es un terrorista medio puto, pero está bien igual, está bien. ¡Tenés el cartelito! ¡Tenés el cartelito! ¡Te quiero mucho! ¡Felicidades! ¿Qué? ¿Para una afeitada más? Perfecta. ¡Anda las coñ... ¡Notice! No, 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 es una foto, es una foto... ¡No, no hay ninguna foto, negro, con una bolsa en la cabeza! Claro, entonces tengo un montón de cosas para hacer. ¡Señor, usted es muy narigón! ¡Ajú! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es que te reír, pelotudo! ¡Te quedas para el orso la gorra así! Tiene la cara así todos los días cuando te metés en Omegle nomás. El papel es para limpiarse el culo, negro. No para limpiarte la cara. ¡Horacio, hijo! ¡Horacio! ¡Horacio! ¡Cójame, Horacio! ¡Sos un Horacio de boca! ¿Qué está andando diciendo que nos parecemos, pues yo no creo. La gente anda viviendo, ¿de dónde sos, chabón? Venezuela ¡Vamos Venezuela! ¡Vamos Venezuela! ¡Vamos Venezuela! ¡Coño de la madre! La vaina, la broma de la CAM TV ¡Felicitaciones por los 100.000! Muchísimas gracias, te rebanco, chabón ¿Sabes que te rebanco? ¿Sabes que te rebanco? ¿Somos parecidos en serio, eh? ¿Somos parecidos en serio, eh? Yo soy un poco más flaco, me parece Yo soy un poco más flaco, me parece Sí, eh, creo que por los lentes A bala sí, tenés razón, somos iguales ¿Cuándo vas a jugar amnesia, hijo? No sé, hijo, no sé, cuando veas jugar amnesia, no sé Me dijeron que tienes miedo, me dijeron que le tienes miedo No tenga miedo, es un juego de mierda Es re aburrido Me aburro Está todo oscuro, no se ve nada ¡Negro! ¡Mirá! Estás en todo lado, hijo de puta Este es el negro más inteligente de todo Estuvo en el programa de Guido Casca Estuvo en todo lado, hijo de puta Pero conté la Shigoku con la remera de Natalia La tenés que lavar alguna vez ¡Hola! ¡Nauti! ¡Nauti! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué nananá! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos, te malnubefito! ¡Vamos, te malnubefito! Sos el Che Guevara de la rebeldía Como el hijo del gordo por seis ¡Vamos! ¡Para vos, mirá! ¡Para vos! Tomá ¡Sí, ya lo vi! ¡Ya lo vi, gorda! ¡Vamos al boy, loco! ¿Vos sos hincha del boy? ¡Sí! ¿De dónde vivís? ¿De dónde sos? ¿De dónde vivís? De Floresta Vivo a dos cuadras de la cancha ¡Mirá vos, mirá vos! ¿Sabés dónde vivo yo? A cinco cuadras de la cancha Así que somos vecinos ¡Eh! ¡Y la cocha de tu madre vos! ¡Vá, me doy! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡No! ¡Vos no podés cantar! ¡No dice eso! ¡Mando un saludo a tu hermano que está ahí al lado porque es igual que vos! ¡Primo, primo, eh! ¡Primo y boludo! ¡Eh, algo pasó con mamá y el tío ahí! ¡Ah! ¡¿Qué haces, negra?! ¡¿Cómo andás?! ¡¿Cómo andás?! ¡¿Qué haces, negra?! ¡¿Qué haces, negra?! ¡¿Qué haces, negra?! ¡¿Qué haces, negra?! ¡Me gusta! ¡Me gusta que miren los videos! ¡Bien! ¡Enter! ¡Bueno, y acá estamos! ¡Ya terminamos entonces! ¡Me sacó este pica el ojo! ¡Por la concha de la madre! ¡Bueno, ahí está! ¡Esto fue el especial de Omegle de los 100.000 suscriptores! ¡La pasé bárbaro! ¡Me cagué de risa! ¡Hay una casa media rara ahí! ¡Pero está bueno! ¡No me debo! ¡Voy a meter más en Omegle! ¡Así que ya sabés! ¡No me meto más en Omegle! ¡Se terminó acá! ¡Eh! ¡No entro más! ¡Se terminó! ¡Basta de Omegle! ¡Eh! ¡Así que si durante estos días vas a ver que hay algún otro que sé! ¡Yo no soy! ¡Así que listo! ¡Te mando un beso grande! ¡Seguís suscribiendo! ¡Estás jugando con Natalia! ¡Suscribite a Reaction! ¡Suscribite a Reaction! ¡Que me faltan 80.000 suscriptores! ¡Seguime en Facebook, en Twitter! ¡Seguime en todos lados! ¡El único Facebook y el único Twitter que tengo son los que están acá! ¡Eh! ¡No le des bola a otro porque no soy yo! ¿Está bien? ¡Te mando un beso grande! ¡Te quiero mucho! ¡Y gracias por el aguante! ¡En estos miles de programas que hicimos ya! ¡Y los 100.000 suscriptores! ¡Te quiero mucho! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chau!